Si, nuevo canal, ¿por qué nuevo canal Ravarex? Pues simplemente porque el contenido será muy, pero muy distinto al del canal principal ahora mismo Llevo tiempo pensando en este canal y he dicho, pues vamos a hacerlo, ¿no? Porque muchas veces tienes en la cabeza esas cosas que quieres hacer Pero nunca haces porque dices, Dios mío, ¿qué tal si no me funciona? ¿Qué tal si, no sé, qué tal si es mucho trabajo? No lo sé, o sea, siempre das muchas vueltas a la cabeza en cosas que quieres hacer y hay veces que nunca terminas haciendo Y yo he dicho, ¿sabes qué? Si quiero hacer este segundo canal, vamos a hacerlo, simplemente me voy a aventar, vamos a echarle ganas Y vamos a ver qué tal salen las cosas El canal se llama Rava Nation, la nación de Rava, ¿por qué le puse este nombre? No lo sé, la verdad, simplemente dije que tenga algo que ver con el principal Con el nombre que diga Rava o Ravarex y pues algo distinto, entonces se me ocurrió Rava Nation Y iba a ponerle Rava World, de Rava Mundo, no sé, pero bueno, ya lo sé, simplemente se me hace que está gracioso el nombre Y en este canal, ¿qué se va a subir o qué? Sí, en este canal se van a estar subiendo cosas que no sabía, secretos, curiosidades, tops, cosas extrañas Pues de vez en cuando voy a tratar de subir, por así decir, un video cada dos días o un video cada tres días, así pero que a lo mucho Lo voy a tener activo y el canal principal que es Ravarex no lo voy a dejar tampoco de lado, entonces lo voy a tener con el mismo ritmo Y pues te quiero invitar a ti a que te suscribas y que goces pues del contenido, les aseguro que hace un contenido bien hecho, editado y te va a gustar En la descripción vas a tener el link hasta arriba pues para que lo vayas a visitar y si te gusta y pues quieres apoyar pues te suscribas Para ya empezar con los videos en el segundo canal, obviamente en el primer canal va a estar lo mismo de siempre, lo que les encanta va a estar en el primer canal Pero en ese canal también va a haber movimiento y pues los invito a que formen parte de Rava Nation Pero ¿qué me estás contando? ¿Cómo que Rava Nation? Hasta gallos me salen Pues sí, vamos a ver qué tal sale Y ya, lo único que les quería avisar, quería mandar saludos a los que se han suscrito al canal de Rava Nation Entonces vamos a ver los comentarios y ver lo que dice la gente Entonces, bueno, tercer canal, bueno tercer canal sí porque yo hice hace mucho uno que era Rava XHD Y subí una que otra cosita, pero bueno ahorita pues era muy distinto el concepto O sea, porque el de Rava XHD era como que de juegos y este no va a ser de juegos, este va a ser cosas que no sabías de la vida normal Es decir, cosas que no sabías del peluche, cosas que no sabías del agua, de lo que sea Los secretos de la pluma, yo que sé Entonces saludos a BatterSolid, what the fuck Gracias por suscribirte amigo, bienvenido seas, esperemos que te vaya a encantar el contenido También saludos a Derek González que dice Y los saludos Papu, aquí tienes tu saludito amigo Y aquí me dice Creepy, Creepy Crafter, bueno Creeper Crafter Que entonces en tu primer canal subirás cosas random No cosas random en sí, pero si no contenido pues que más les guste Es decir, no sé si me entiendan, voy a estar tratando de moverlo a su gusto señores Para que pues todo funcione bien Saludos a Coricofi, Matthew, Mega, Ivan, Pro, Ángel, Batista, Mishu, Calada Que dice que aquí va el primer top o el cosas que no sabías Vamos a ver de qué será Y bueno esto ha sido todo, espero que me acompañen en este viaje que vamos a estar juntos Rava X en Rava Nation Suscríbanse, los invito, ya les dije Ahí tienen los links por todos lados, los voy a poner Sin nada más que decir me despido Y pues comenten, comentenme qué piensan Rava, no sé por qué es esto O Rava, qué buena idea, o no sé Vamos a ver qué surge en el futuro Adiós señores, los quiero Se me van cuidando Adiós Oh, pop ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!